Entre historias que nunca me he elegido Te perderás dentro de mis recuerdos Para verme ya llorar Nunca es suficiente para mí Porque sin decirlo no sé No ha cambiado en nada mi sentir Aunque ni haces nada Te quiero Mi corazón Estoy lejos Como evitar Que se fracture en mí Acostumbrado Estás tan mal amor Que no lo sé Yo nunca he estado así Así de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Te vas jugando enamorado Todas las ilusiones Bajabondas que se dejan Alcanzando verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas Jugando enamorado Te enredas por las noches Enredas por las noches